Monseñor, siempre he tenido una inquietud. ¿Para qué sirve y cómo se usa el agua bendita? Muchas gracias por la pregunta, porque estoy seguro que sirve para todos. El agua bendita, primero que todo, no sirve para cualquier superstición. No sirve para cosas que parezcan magia. En cambio, sí sirve para todo lo que recuerde el santo bautismo. Es decir, cuando usamos el agua bendita, pidiéndole al Señor que nos perdone nuestros pecados y nos purifique, por ejemplo, santiguándonos con un poco de ella, perfecto. O cuando dentro del ritual aprobado por la iglesia, sirve para bendecir algunos objetos, por supuesto que sirve mucho, pero siempre recordando el bautismo y sus efectos. De lo contrario, se vuelve superstición y como en la iglesia no hay nada de magia ni de superstición, no sirve para nada. Con mucho gusto también profundizamos y ampliamos esta respuesta. Y ahora, con el sentido que más profundamente queremos darle a las cosas, comencemos diciendo que el agua bendita es un sacramental. Es un sacramental, es decir, no es un sacramento, pero es un signo que se parece a los sacramentos. Un signo que no tiene eficacia por sí mismo, como los sacramentos. La Eucaristía es Eucaristía siempre, y aunque uno no crea, sigue siendo el cuerpo de Cristo. En cambio, un sacramental depende de la fe que nosotros le depositamos. Si entendemos esto con toda claridad, entonces el agua bendita se usa piadosamente. Y piadosamente quiere decir que trabajamos de una manera muy especial para unir a ella nuestra fe, nuestra fe en el bautismo. Como lo dije en la respuesta inicial, se trata de recordar el bautismo. Se trata de recordar que somos hijos de Dios, que por el agua, es decir, por la gracia que viene de Dios, que es en últimas el Espíritu Santo, con sus siete dones y con todo su poder, hemos sido renovados, hemos sido transformados, y actualizamos de cierta manera nuestro bautismo cuando usamos el agua bendita. Mencioné ya que podemos tocar agua bendita y santiguarnos. Esa es una práctica que la devoción popular ha tenido durante muchísimo tiempo y que vale la pena seguir teniendo. Esa es sobre todo con el agua bendita que se ofrece y se dispone en las iglesias o en ciertos oratorios. Cuando queremos distinguir bien el uso del agua bendita de los demás usos, es muy importante entender que todo lo que sea magia o superstición es diametralmente opuesto, es totalmente diverso de lo que es la verdadera gracia en el orden de nuestra relación con Dios nuestro Señor. Con Dios no funciona la magia. Es decir, yo puedo echarle un galón de agua bendita a un lugar y si ahí se siguen cometiendo pecados, no sirve para nada. Yo puedo echarle galones de agua bendita a mi casa, pero si yo no estoy viviendo en gracia de Dios, sirve para muy poquito. Entonces, dejémoslo muy claro. El agua bendita no es para espantar demonios, no es para atraer la buena suerte, no es para que uno tenga una vida libre de accidentes, ni para nada de eso. Si uno se atreve a buscar el agua bendita con fines supersticiosos, primero que todo, no hace nada. Pero en segundo lugar, puede cometer algún pecado contra el primer mandamiento, porque como todos lo sabemos ya, por la catequesis que hemos impartido, la superstición es pecado contra el primer mandamiento. El agua bendita, como su nombre lo indica, recibió una bendición. La bendición es un acto por el cual nosotros, glorificando, alabando a Dios nuestro Señor, bendiciendo a Dios nuestro Señor, imploramos su presencia especial o le dedicamos algo de lo nuestro. En el caso del agua bendita, le dedicamos al Señor este elemento material, precisamente y solo para que nos recuerde nuestro bautismo con sus efectos. El primer efecto del bautismo es hacernos cristianos. Y por lo tanto, cuando usamos el agua bendita para recordar nuestra condición de discípulos de Cristo, es el uso perfecto. Y nos recuerda entonces que por el sacramento del bautismo fuimos purificados y podemos pedirle al Señor, mientras nos santiguamos con agua bendita, que nos purifique, que nos ayude. Y ciertamente el Señor, esos pecados que llamamos veniales, los va reciclando, los va poniendo bajo un ropaje de gracia interesante. Así que, otro efecto del bautismo es la pureza interior. Nosotros necesitamos ayudas. No somos ángeles, no somos máquinas y necesitamos ayuda de signos especiales. La lucha por la pureza, es decir, por tener una mente totalmente puesta en Dios y un cuerpo completamente dedicado a lo que es la ley de Dios y de su iglesia. Esa lucha, por supuesto, que se puede fortalecer cuando usamos signos sacramentales, pero que no sustituyen los sacramentos, por ejemplo, la confesión, que nos purifica profundamente de cualquier pecado mortal, y tampoco sustituye la eucaristía, que es el sacramento de los sacramentos. Cuando recibimos a Cristo y Él, que en nuestro bautismo ha decidido vivir con nosotros y ponernos a vivir en Él, actualiza también en nosotros su presencia de una manera hasta física. Así que, si pensamos en los efectos del bautismo, en los efectos de la gracia, en esa búsqueda de la pureza y, por supuesto, en eso que consiste también en dedicarle a Dios nuestras cosas y nuestra propia persona, el agua bendita sirve mucho. Y ojalá la usemos todos y ojalá la tengamos disponible todos, o en nuestras iglesias o en pequeñísimas cantidades, en nuestras casas. No tiene nada de extraño tener uno su poquito de agua bendita en algún lugar. Pero, por supuesto que hay que evitar todas esas cosas que parecen show o espectáculo, porque el agua bendita no fue hecha para eso. Y usarla mal es perderla, es no usarla, porque su eficacia no es sacramental y no tiene poderes. Las bendiciones no le agregan cosas a las cosas. Las bendiciones dedican a Dios, dedican a Dios nuestro Señor, lo nuestro. Entonces, ¿puedo rociar mi casa con agua bendita? Pues sí, pero mejor que lo haga su sacerdote. Una bendición del hogar tiene que ser hecha con el ritual que la Iglesia Católica ha aprobado para bendecir las casas. Y ese ritual lo hacen los sacerdotes. ¿Por qué los sacerdotes y no nosotros? Pues muy fácil, porque los abusos que ya nosotros podemos ver que se están cometiendo, pues podrían volverse una generalidad. Así que hay un libro que se llama el bendicional y no existen bendiciones de cosas en la Iglesia, como bendiciones de aceites o cosas de esas, no existen si no están en el bendicional. En el bendicional está el rito para bendecir el agua y el agua que sirve para estos fines que les he dicho. Tenemos que seguir reflexionando sobre nuestro bautismo, porque ese es el gran prodigio definitivamente. Por nuestro bautismo nosotros vivimos en Cristo y Cristo en nosotros. Pero como el Padre vive en Cristo y Cristo vive en el Padre, también el Padre vive en nosotros y nosotros en Él. El bautismo nos hace participar entonces de la comunión, es decir, de las mismas relaciones y de la misma vida de la Santísima Trinidad. Y esa es la gloria más grande. Cualquier ser humano tendría que anhelar siempre eso. Y vivir de las relaciones de Dios es vivir en Dios amor, vivir inmersos en Dios que es amor por sí mismo, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que derramado en nosotros por la gracia sacramental, la del bautismo, entonces hace en nosotros que todo esto sea posible. Cristo en nosotros, nosotros en Cristo, por obra del Espíritu. Y recuérdenlo, el Padre en el Hijo y el Hijo en el Padre. Y todos viviendo una relación en la que si usamos el agua bendita para recordar eso, si el agua bendita nos ayuda a entrar en oración, en comunión con las tres divinas personas, pues entonces imagínense ustedes cómo puede este sacramental ayudar a que nuestra vida sea más bonita. Finalmente, en varios signos que realiza la Iglesia, se usa el agua bendita, no sólo en la bendición de las casas, también en la bendición de las argollas matrimoniales y en otros rituales que nosotros conocemos. Pero para todos esos rituales, la Iglesia ha determinado que sean o el sacerdote o el diácono quienes los presiden para que nosotros nos sintamos pastoreados y acompañados. A todos, espero que esta explicación les haya servido mucho, que sigamos usando el agua bendita, pero que le quitemos y que le ayudemos a la gente, a nuestros vecinos, familiares y amigos, a quitarle toda connotación que sea de tipo mágico o supersticioso. Si uno oye en la emisora que tiene que ir a bendecir agua, no la vaya a bendecir. Si uno va a un lugar y le dicen que tenga un porrón de agua, porque eso espanta al diablo, mejor pregúntenle a su sacerdote. Pero sobre todo, nunca, nunca por ningún motivo busquen soluciones esotéricas a sus problemas, que eso es lo peor que hay y eso es pecado contra el primer mandamiento. Solo Dios basta. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los acompañen siempre.